Bueno chicos, han imputado a Mónica Oltra, ¿vale? Mónica Oltra, ¿por qué la han imputado? Por algo muy feminista probablemente. Efectivamente, el Tribunal Superior de Justicia imputa a Mónica Oltra por la gestión del caso de abusos de su ex marido. Yo creo que ya sabéis un poco todo el rollo que lleva persiguiendo a Mónica Oltra, su expareja, su ex marido. Resulta que abusó sexualmente de unas chicas que encima estaban tuteladas por la comunidad valenciana en ese caso. Y parece ser que un poquito bastante lo ocultaron o intentaron que no salpicase a Mónica Oltra. ¿Por qué voy a intentar recordarlo cuando probablemente en la noticia nos lo digan? El Tribunal Superior de Justicia imputa a Mónica Oltra. La sala asegura que existen una serie de indicios plurales que en su conjunto hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la señora Oltra y diversos funcionarios a su cargo. Tendrá que declarar el 6 de julio. ¿Que se ha dimitido? Mire, yo no tengo conocimiento textual de lo que es la resolución del Tribunal Superior de Justicia. Simón Puig no tiene conocimiento textual. Voy a leerlo. Y en cualquier caso, ahora y siempre, respeto a la justicia, respeto a sus procedimientos y finalmente la voluntad de que se esclarezca y que finalmente se tome la decisión que sea más justa. Bueno, mojarse, mojarse, lo que se dice mojarse no se ha mojado mucho, la verdad. La sala de lo civil y lo penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha imputado a la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat por la gestión del caso de abusos sexuales a una menor tutelada y la ha citado a declarar el próximo 16 de julio. Madre, quiero decir, o sea, que a la consellera de Igualdad y Políticas de Inclusividad de la Generalitat de Mónica Oltra se la impute por ocultar presuntamente abusos sexuales a una menor tutelada, manda huevasos, tío. Huevasos. No le consta. No se puede mojar porque se le queda el peluquín. Es la justicia facha, ¿vale? Dependiendo, a ver, aquí todo esto es, ya os lo he dicho muchas veces, que aquí impera la justicia de Rodinger. La justicia de Rodinger es cuando la justicia dicta en función de mis intereses, entonces la justicia ha hablado y todo ha quedado claro y cristalino. Sin embargo, cuando la justicia decide en contra de mis intereses, entonces loafer, justicia patriarcal, es que los jueces son fachas, es que hay una conspiración de jueces contra los otros. ¿Entendéis? La ultraderecha judicial y todo esto, ¿vale? Es ley de vida, ley de vida. No es, no, oye, no estoy de acuerdo, no es. Cuando la justicia me da la razón, la justicia ha hablado, ha dictado sentencia, a callar todo el mundo. Ahora, cuando no nos da la razón, ¡ay, la ufer! Madre mía, los jueces van a... Qué impresentable los jueces. En un auto notificado este jueves, a las partes, el tribunal sostiene que, con el fin de agotar la instrucción, resulta imprescindible citar en calidad investigada a la vicepresidenta ya la exposición razonada elaborada por el juzgado de instrucción número 15, Valencia, relata. Una serie de indicios plurales que, en su conjunto, hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la señora Oltra y diversos funcionarios a su cargo, con la finalidad o bien de proteger a su entonces pareja o bien de proteger la carrera política de la forada. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia entiende, por tanto, que resulta procedente incoar diligencias previas en las que será instructor el ponente de esta resolución, el magistrado Antonio Ferrer, con el fin de investigar hasta qué punto esa sospecha inicial tiene la entidad suficiente como para permitir que el proceso pueda continuar su curso ordinario. La sala asume la causa en su integridad, es decir, también en lo relativo a los otros tres investigados, entre los que figuran altos cargos de la consellería y trabajadores del centro de menores, donde ocurrieron los hechos al considerar que existe, en este momento en todos ellos, una conexidad inextendible. Hay una conexión, no sé, esto es una palabra muy rara, pero yo entiendo que hay una... Lo que quieren decir es que hay una conexión que no se puede eludir. Sospechas concretadas suficientemente. El magistrado ponente, Antonio Ferrer, recuerda que Sala vio esta causa hace un año, tras una querella de Gobierna T, la asociación que preside la ex líder de Vox, Cristina Segui, y que, viendo hechos claramente sospechosos, la desestimó para que fueran investigados en un juzgado de instrucción. En este auto considera que las sospechas a que allí aludíamos se hayan concretado suficientemente. La posición del Tribunal Superior de Justicia sigue la misma línea de la expuesta por el juez Vicente Ríos y la fiscal superior Teresa Gisbert, y apunta al beneficio que obtuvo Oltra de los trámites y expedientes realizados por su consellería. Considerados en abstracto y de una forma aislada, no pueden entenderse ilegales e incluso irregulares, pero si lo valoramos en su conjunto, poniéndolos en relación con su contenido y su oportunidad, ya nos hace pensar que han sido elaborados con un propósito muy concreto, completamente alejados de la finalidad para los que fueron concebidos. Al estar, según nos relata el instructor, todos ellos vinculados de una manera directa a un propósito muy preciso, ya de muy dudosa legalidad, cual es beneficiar la situación procesal del marido de la señora Oltra, o bien, sencillamente, tratar de proteger la carrera política de esta, aun cuando ello se hiciera en perjuicio de una menor tutelada por la Consellería de Igualdad. Y si esto no es razón para que Mónica Oltra, que es la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalidad, Edimita, yo ya no sé. Yo ya no sé. O sea, que los grandes valedores del feminismo sean imputados, por lo que parece ser que, pese a que no vaya a haber una sentencia o lo que sea, pero sí que hubo, tío, unas actitudes, en este caso un poco negligentes, a la hora de proteger a una chica, porque se podría ver manchada, la reputación, en este caso, de Mónica Oltra, es que te lo juro, tío, que es de cajón de pino, tío. Es de cajón de pino. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Pues, ¿a dónde van? Van al relato de... No, es que madre mía, los fachas utilizan esto, madre mía, critica, seguid. Dice, de cajón de pino de Abedul. Pablo Franco, muchas gracias por la raid, tío. A ver si estás algún día a partir de las 7 o así, la raid te la puedo hacer yo. Campeón, Pablo Franco, tío. Puñetazo ser, tío, para ti. Tenemos pendiente lo de Yolanda Domínguez. No nos decepciones, tío, la calvocracia está contigo. A ver dónde va a cobrar Oltra 62.500 euros en sus sueños, ¿sabes? En sus sueños más húmedos, probablemente. ¿Tenéis por aquí algún clip de estos de Mónica Oltra? Que me pasas a FDV. Vanes que vivís en Europa. Va a dimitir como Ada Colau. Pero tenéis por aquí aquel vídeo... Amberhead afirma lo que a una Mayonidep. Lo amo, lo amé con todo mi corazón. Ah, tío. Luego ya, en otro momento. Ya hablamos ayer de Amberhead. ¿Tenéis aquí los vídeos esos de Mónica Oltra, donde hablaba de cómo los cargos públicos tenían que dimitir más, con las imputaciones y este tipo de cosas? Estaría guay ahora mismo recuperar uno de esos clips, porque estos tienen para dar y tomar. La sala justifica que, aunque no existe prueba directa que vincule esos singulares trámites con la forada, existen indicios plurales, modalidad de prueba perfectamente admisible, para desvirtuar la presunción de inocencia de una persona. Entre estos indicios se encuentran los magistrados las propias declaraciones de la vicepresidenta en sede parlamentaria y ante los medios de comunicación sobre quién ordenó el expediente informativo que los magistrados advierten que debe ser un elemento a considerar, pese a que se haya desdicho de ellas. Es más... Dice, al final, el bebé... Las presidentas no están. ¿Te refieres a esto? La Reserva Federal estadounidense... Camps estaba en una vía sin salida desde hacía ya muchos meses. Es decir, él tenía que haber dimitido hace dos años cuando ya se le imputó formalmente y empezaron a aparecer todas las evidencias. Camps estaba en una vía sin salida. Interesante, estaba en una vía sin salida. Estaría hablando de Camps o... Pero que debía haber dimitido cuando se le imputó, ¿no? La verdad que parla Medisa me es preocupada. Medisa me es preocupada. Bueno, creo que yo creo que la Campa ya tiene una muy honda preocupación por vosotros, señor Camps. Vamos a ver. Sí, desde la política y desde la moralidad. Política y moralidad? Esta señora es la... Estás a cargo de igualdad, ¿no? Política feminista, es Mónica Oltra. Venga, sigue, a ver. Yo, desde luego, el día que me verá con vosotros, imputado, vilipendado, pillado, pillado en todas las mentiras posibles y más. Sent la riota de toda España. Apareguen más en las viñetas de los humoristas que en las noticias. Ese día sí que me la iré a mi casa, señor Camps. Bueno, dice que... No sé si lo habéis entendido, pero básicamente dice que el día que ella esté imputada, vilipendiada, que se la pille mintiendo, como ha sido este caso, aunque luego se haya desdicho, o... Ese día ella dimitirá. Ella se irá para casa. Decía en estos momentos. Claro, en estos momentos no tenía el sueldo que tiene ahora ni el puesto que tiene ahora. Por lo tanto, es entendible. No entiendo alemán, dicen por ahí. Es más, consideran ciertamente increíble, esto es lo que ha considerado Sala, ciertamente increíble que alguno de los investigadores se enteraran de los abusos por la prensa cuando la propia Oltra, por un afán de transparencia al inicio de su mandato, comunicó en la consellería su relación con Luis Eduardo Ramírez y su trabajo como educador. Muchas gracias, Braveras21. Eso lleva al magistrado a sospeñar igualmente que Oltra no conociera estos hechos desde el principio. Alguno de sus subordinados, bien por sencillamente comentárselo a su marido, con quien no olvidemos, en esos momentos convivía. Se trata de la primera afirmación. Es como uno de estos casos, ¿no recordáis, tío? Uno de estos casos de corrupción del PP que la mujer no sabía nada, también dedicándose a política. ¿Me estás contando en este caso alguno de sus subordinados, bien por sencillamente comentárselo a su marido, con quien no olvidemos, en esos momentos convivía? O sea, ¿me estás diciendo que están investigando, que te están investigando a ti, que tú eres el marido de Mónica Oltra y que eso no sale en alguna conversación, tío? El PP Valenciano en general tenía un historial tremendo. Ana Mato dice, usted no sabe quién soy yo. Se trata de la primera afirmación en toda la causa que apunta directamente a que la vicepresidenta conocía la denuncia contra su ex marido desde febrero de 2017, fecha en que la menor la relató por primera vez. Muchas gracias, Rilintube, que acaba de regalar 16 suscripciones como 16 pollas, ¿eh? Muchísimas gracias, tío. Hemos llegado al 80% ahí con dos huevazos. Grandes productores ejecutivos, tío. Grandes productores ejecutivos del canal. Muchas gracias, Rilintube, tío. Eh, 267, la verdad, tenemos, tenemos entre lo que queda de hoy y mañana para llenar este 20% y hacer tremendo sorteito asertivo. Pocas me parecen, dice a Vidalza, sí, claro. ¿Cuántas has regalado tú? Campeón. Pocas me parecen. Bueno, chicos. Eh, nada. Donde dije, digo, digo, Diego, a ver en qué queda la imputación a Mónica Oltra, pero en cualquier caso sí que se trasluce que independientemente de que lo que haya hecho haya sido ilegal, teniendo en cuenta que esta gente es más papista que el Papa y que se la ha imputado en este caso por encubrir un delito de abusos sexuales a una menor, siendo ella consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat, su actuación como mínimo con respecto a sus palabras en el pasado se podría considerar, ya os digo, como mínimo hipócrita. Ya veremos hasta qué punto de delictiva llega la cuestión.